Buenas tardes, siendo las 12 horas del día 23 de febrero del año 2024, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañen, integrados por la Comisión de Administración de Hacienda Municipal y Presupuesto, y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tadalajalisco, que se refiere a la verificación del Código Legal, le solicito a la Secretaría de Técnico, licenciada Carita Ramírez, pase lista de asistencia. Como indica Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, nos voy a permitir pasar esta asistencia. Presidente Municipal, licenciado Armando Chávez. Silvico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Lando. Presente. Regidora Ana Lucila González García. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villegas. Presente. Presidente, en el informe de que se encuentran los recientes tres regidores integrantes de este órgano colegiado, además se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, el señor Armando Chávez Davalos, el cual solicita hacer justificación de insistencia toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Además, se da cuenta de la presencia del titular del Rural en el tema de control. Gracias. Encontrándonos presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión Inicial mencionada se procede a declarar la existencia de coro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento ante citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, señor Armando Chávez Davalos, de ser así lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúen con el orden del día, por favor. Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, eso va a dar lectura de la licencia. Primero, registro de asistencia y declaración del COVID. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Más y Patios Supuestos de fecha 22 de enero del año 2024. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Número 1. Proyecto de dictamen del turno a Comisión Número 784 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto, se estudie, otorgar un predio de propiedad municipal, el convenio de colaboración y o como dato con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Donalá, Risco, Alacos, Aventura. El miembro 1. Punto 2. Proyecto de dictamen del turno a Comisión Número 815 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto la celebración de un convenio de colaboración entre este inundamiento concesional de Donalá y la Asociación Civil Bienestar Comunitario de Política de Donalá, ACED. Punto 3. Proyecto de dictamen del turno a Comisión Número 989 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 25 de agosto del año 2024. Punto 4. Tiene por objeto dar cuenta de la solicitud de representante legal, cívico, veterinario y científico de la empresa Valor en Alimentos Cárdenos, S.A.B.C.D. Punto 4. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar el calendario de la celebración o de instituciones cívicas y populares con efectos a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024 a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco. Punto 5. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar se reconozca como patrimonio cultural del municipio de Donalá, Jalisco, la celebración del Día del Poderio. Punto 6. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la modificación para el ciclo de los ingresos y egresos presupuestales del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, con apego a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. Punto 5. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar se reconozca como patrimonio cultural a celebración del Día del Cuentero para que sea turnado a la Comisión de Estudio y Análisis como turma comisión. Pregunto si tienen alguna observación al respecto del orden del día y sobre este tema. Yo voy a solicitarles, si tiene alguien, retirar el punto número 1 que es el tema de la Canajos auditor, dejarlo como cliente. ¿Para probar o análisis? Para no análisis, por favor. Bien, con esas dos modificaciones, si es de aprobarse, le solicito que lo manifiesten de manera económica levantándose. Aprobado, continúa con el orden del día. Claro que sí, como yo soy yo, Presidenta, el tercer punto del día es la lectura, discusión y su caso de aprobación del acta de la Comisión de Estudio y Análisis como litros supuestos de fecha 22 de enero del año 2024. Este punto, les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta mencionada, me permito proponerse ahorita la lectura y les solicito que quien esté a favor de la misma lo manifieste de manera económica levantándose. Aprobado y continúe con el orden del día. Claro que sí. Soy yo Presidente como punto número uno, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de la Comisión de Armas. El turno con sución número 815 de la Asociación Mundial del Extraño de Agüa 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto la celebración del convenio de colaboración entre este y dos años de la Asociación Mexicana de Agüedernos 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 de Agüedero. Es un iniciativo presentado por el cíntico. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si quieren hacer su de la voz sobre este tema. Si se pone a su consideración cómo fue turnada con anterioridad en la circular, si es de aprobarse, pues de un sitio lo manifiesten de manera económica. Aprobado, continuo con el orden del día. Gracias, señor Presidenta. Con punto número 2, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de torno a la comisión de 1889 de la Asociación Argenera de Incomunidad de 2015 en el año 1994, que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud del representante legal, médico, veterinario o tecnista, Juega Alvarado Caracón, de la empresa Valor en Almentos Cárdenos S.A. de Cervo. Es una iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Sergio Hernando Chávez Ábalos. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si quieren hacer uso de la voz sobre el mismo. Bien. Les solicito, si tienen a bien aprobarlo, lo manifiesten de manera económica levantándose. Aprobado, continúen con el orden del día. Damos gracias al contralor, el punto ha sido agotado. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Permiso. Gracias. 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 Aprobando, continúe con el orden del día. Claro que sí. Con punto número 4, el cuarto punto de lo orden del día, es la iniciativa con dispensa del trámite que aprueba la modificación presupuestal para el cierre de los ingresos y ingresos presupuestales del ejercicio fiscal 2023 en la Ayuntamiento Constitucional de Donalaga de Descubre, con apego a lo establecido en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. Les pregunto si quieren hacer uso de la voz en este tema. No. ¿Se pone a su consideración si es de aprobarse? Aprobado, continúe con el orden del día. ¿Pero el presidente tiene un punto de orden del día, si es asuntos generales? Les solicito si tienen, ya bien, asuntos a tratar para que podamos considerarlos. Bien, para los seguidores, pues... Les damos las gracias, me ha cumplido su sistema. Bueno, adelante, nada más vamos a ver, ya estamos en el sentido general. ¿Se desea yo? Adelante, síndico. Dos asuntos. Uno, por temas legales, por despeculación y sobre todo se registra en la misma en el exopuro de la propiedad, tiene que ver con el cambio de la figura, de la donación, por lo que pasa que este cambio en los dos días, por despeculación de pago y por donación. Bueno, me refiero a la calle Cruz del Cardón, la calle que comunica Viñedos en la comunidad de Cabrines de la Cruz, erróneamente quedó asuntado las dos figuras. Y al efecto de querer registrar ya la escritura, el director del exopuro de la propiedad nos hizo ver que era necesario un acuerdo para que no quede como donación, solo una fracción de 77 metros más o menos, que es allá en particular, incluso a la escritura en favor del ayuntamiento. Y la otra figura es para que se pueda registrar su propia propiedad y siga dando el cumplimiento empresorero que nos está haciendo, en compensación de pago, entonces para que no se vea interrumpido, y sobre todo que el ayuntamiento ya se titula en la realidad, toda vez que es un tema de hace seis años, la calle, si mal no recuerdan, se destruyó en una temporada de lluvias y en la antepasada administración el presidente municipal tuvo a bien hacer las sesiones necesarias para bajar recursos federales y se hizo no solo el puente, sino la calle de Láurico, pero lo que nos ocupa es precisamente ya que el ayuntamiento se titula en la realidad por favor del ayuntamiento. Se pone a consideración la iniciativa que propone el síndico, que es respecto al acuerdo de ayuntamiento número 963 y que por la afirmativa lo manifieste de manera económica levantando la mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Ah, no, continúe con el... ¿Tiene otro tema el típico? Sí, el 783 es otro tema de Corina Cetobalá. Igual, en la antepasada administración se le otorgó como dato al alzobispado de Bajara, en particular al padre Miguel Hintado, que es el padre de toda razón, desde todo el corredor de Bajara hasta Santa Marta, en Corina Cetobalá, todas esas colonias. Entonces, es solo... ¿Sobre cuál predio? Es el predio que está frente a la iglesia. No, el predio es en Bosques, en la calle Bosques. Perdón, en la calle Bosques... Es el que se repita la bodega, la bodega de... Es en Colinas de Torneladas. Es en Colinas de Torneladas. ¿Y sería un solo predio? Un solo predio que está ahorita utilizando la inmobiliaria como bodega. Ahí es un predio de más de 4.000 metros, pero solo se le está ahorrando 2.500. Y es el que está... Tiene colindanza nada más el frente, la parte de atrás, y es el terreno baldío. O sea, nadie afecta. Entonces, pues llegó un convenio con la empresa. Ahorita lo están ocupando ellos como bodega. Y cuando lo dejen, pasa a ser ya para el alzobispado, para la construcción de la empresa. De ahí mandamos a hacer una encuesta. La gente, pues salió en la mayoría favorable. Solamente las personas que viven ahí, muy cerca del terreno, pues son las que se oponen. El uso de suelo sí es viable. Y nada más les pediríamos que socialicen con los vecinos. Entonces, si es de aprobarse, pues me piden que manifiesten levantando su mano. ¿Aprobado? Continuamos con el... Un tercer punto, igual a los resultados generales, es el acuerdo de 9.93. Es otro predio que ya es una situación de hecho. En la calle Artesanos, en el Rosario, en la gasolinera de Fe, del lado izquierdo, es una callecita langosta, pero que ya en la siguiente cuadra ya se abre las medidas que establece el reglamento y que ya la ha intervinido el dictamento, cambiándole el llamado. Y bueno, cada vez que llueve se inunda. Es porque urge que se le dé una nivelación y se le apruebe ya el piso, que ya no se le dé ya las corrientes, como deben de ser. Pero también nos interesa que el municipio se lo titule a favor ya porque está haciendo inversión y el particular está en la disposición. De hecho, pues dice, bueno, si no, que viene que ya lo regularice, porque ya viene bien, porque ya es una calle. Pero sí formalizar para que ya se cambie, pues, el propietario ya sea en favor del reglamento. ¿Qué número de iniciativa es? Es el 993. Bien, se pone en consideración si es de aprobarse, lo mando y listo en la Andalucía. ¿Aprobado? Bien, continuamos con el orden del día. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día y de no tener inconveniente alguno, se deja abierta la cita para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo, siendo las 12 horas con 21 minutos, el día viernes 23 de febrero del año 2024. Es cuanto. Gracias. Gracias.